Carlos Antonio León es un hombre de colmillos afilados Sobre todo desarrollando su personaje de vampiro en Shadowland Abandonada a su suerte Sin memoria Sin voz Perseguida El director de la película Shadowland, que es la que estoy promocionando ahora Que sería en español Tierra Sombría Vio mi foto en un website, en una página web Y entonces le pareció que yo le parecía la persona que estaban buscando Se comunicó con mi agencia de talentos, ellos le dijeron que yo no era el actor indicado para ese personaje Que yo no era americano Que yo hablaba con acento Que yo hablo inglés pero con acento extranjero Y entonces, bueno imagínate Ellos dijeron, bueno pero lo queremos ver Para verlo en persona, hablar con él en persona, ver qué tal Y Wyatt Weed, el director de la película, fue quien dijo Bueno vamos a hacerlo que lo haga español Pues que hable español en la película Que sea latino, por qué no Lo ha hecho Antonio Banderas Así que por qué no puede Carlos hacer también la misma cosa I am here I got it A human tooth Show it to me How long has it been in your family? Got it Long time Since like 1897 I think My grandfather got it from my great grandfather May I see it? It's bound with silver wire Hung From a length of black sinew It's just what you asked about man So we're cool? No We are not Como actor a uno aquí lo entrena Para que hagas personajes que están vivos Con este personaje es diferente porque está muerto en vida El vampiro es un muerto en vida Entonces yo no sabía realmente Cómo podía yo Tú sabes Acercarme al sentimiento Está enamorado Pero cómo se enamora un vampiro que está muerto Siente de verdad O es una cosa falsa Fue un shock Porque Como actor es un reto Tú no sabes cómo entrarle al personaje Si no tiene sentimiento Si no está vivo La película es una historia muy diferente De vampiros acerca de una mujer En esta película La cosa cambia En otras películas Tú ves a la gente A los héroes Son hombres Esta es una muchacha Es una chica de 1800 Los años 1800 Que se enamora de un hombre equivocado Que es un extraño en el pueblo Que soy yo Y esta persona la convierte en vampiro Pasan una cantidad de eventos Ella aparece hoy día En un mundo nuevo Con edificios Con carros Con aviones Que nunca vio en su vida Cuando era humana Y se encuentra con un mundo que no entiende Está amnésica No sabe quién es Dónde vive Cómo se llama Y eventualmente Pues empieza a recordar Por flashbacks En la mente En esos flashbacks Me ve a mí Nos vemos juntos Nos amamos Nos queremos Hay escenas muy bonitas Entre ella y yo A la final Pues la chica Se encuentra a sí misma Esta película Para mí El tema de la película El mensaje que deja la película En mi opinión Es que Tú te buscas a ti mismo Y una vez que te encuentras Te gustas a ti mismo Seas lo que seas Así seas un vampiro La actriz con la que trabajo En esta película Se llama Caitlin McIntosh Ella es una mujer Muy bonita Muy bella Es una campeona De fitness En los Estados Unidos Fue Miss Missouri Miss Estados Unidos Miss Teen USA O sea que es un mujerón Bella Y el feeling fue muy muy bueno Es tremenda muchacha Es tremenda profesional Fue muy Fue bien agradable Trabajar con ella La verdad que ayuda mucho Cuando tienes una química Con tu pareja Y tu pareja Te entiende Y te ayuda El director Wyatt Wheat Es una persona Muy dedicada Es muy peculiar Le gusta todo exacto Y es muy perfeccionista Yo tuve que repetir Muchas veces las cosas No por mí Pero por la luz Por la cosa Por aquello Porque todo tiene que estar perfecto Es una película independiente Es cierto Pero no quiere decir Que por eso sea Una película cualquiera Hay que hacerla bien hecha Entonces él estaba muy pendiente De todo detalle De todo lo que hacíamos Eventualmente venía Y nos daba como aliento Como ok Está muy bien La producción fue muy rápida Pero fue muy precisa La gente que estaba envuelta en la producción Estaba muy dedicada al detalle Estaba muy dedicada al detalle Esta película Hay que entenderla La gente que ve esta película Shadowland Generalmente está hecha Para la gente Que entiende El género vampiro Fuimos al Reino Unido Fuimos a Londres Fuimos a Belfast Estuvimos también en México En Puerto Rico En Uruguay Ha sido fascinante Como la gente ha sido Tan receptiva Con una película pequeña Porque es una película muy pequeña Realmente fue hecha Con muy poco presupuesto No hay tanta Hollywood envuelto No es Hollywood Sí Como dicen en Estados Unidos Ojalá que la gente en Venezuela Igualmente como en otros países Nos apoye bastante Con Shadowland Tierra Sombría Esperamos que les guste Ojalá Que podamos traerla a Venezuela A los cines Al DVD A la televisión Esperamos que nos apoyen Con esta película Que es pequeñita Pero es muy muy buena Y les va a encantar bastante Gracias Gracias Hora de decir adiós Y tratar de escapar De esos terribles vampiros De Shadowland Que estarán muy pronto En cartelera Así que escúídense 35mmonline En Twitter Síguenos Tendremos fotografías Exclusivas de este phone Y algunos trailers Y además 35mm.net Con toda la información Que sale hoy En este programa Pásenla bien En 7 días Estaremos aquí de nuevo Con 35mm